Hola nenecines, ¿cómo están? Yo soy Zay, y yo soy Angel. Y bueno, hoy no les tenemos un video muy usual, pero quiero decirles que tengo unos pequeños videos muy cortitos de Angel, donde vamos a hacer unas pequeñas revisiones próximamente, y espero que lo chequen y los disfruten. Espero que lo vean. Hola nenecines, ¿cómo están? Yo muy bien. Gracias por ver el video. Hola nenecines, ¿cómo están? Les informo que en el próximo video, Zay y yo les tenemos una review nueva, que se va a tratar de Barbie pediatra con unos bebés. Bueno, espero que estén ansiosos por esos nuevos videos que les vamos a presentar, y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Bye. Bye. Hola nenecines, ¿cómo están? Y bueno, por fin me llegó el Superman Collector de Barbie. La verdad, pronto les haré una revisión muy, muy, muy precisa del juguete. Y bueno, sin más que decir, yo soy Zay y tú... Angel. Así es, y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bueno, nenecines, ya nos vemos con este video. Espero que les haya gustado, por decir, las próximas revisiones que se van a hacer. Y bueno, decide que Angel, obviamente, dijera lo que es señal. Y, en específico, Angel, ¿qué vamos a tener en los próximos videos? Superman Collector. Así es, y la Barbie Pediatra, que nos enseñó de todos sus accesorios y con todo lo que viene esta linda muñeca. Quiero decirles a todos ustedes también, hacerles un comunicado, Angel y yo, no vamos a poder hacer videos muy frecuentemente en el canal, por motivos que, obviamente, ya empezamos a elaborar, es decir, ya somos personas trabajadoras, y este trabajo, pues sí, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, ese es el motivo por el que ahorita no vamos a estar muy frecuentes en el canal. Créanme que me gustaría a mí también interactuar más con ustedes, charlar más con ustedes, mostrarles más cosas, pero, por el momento no podremos. Pero les mandamos muchos abrazos, como siempre, muchos besos, con mucho cariño. Así es, si no sabe que tenemos mucha iluminación es porque tengo la batería baja del teléfono, y por esa razón es que no nos vemos tan iluminados. Y por esa razón, pues, obviamente, nos vemos como los Simpsons o como naranjas, no lo sé. Quiero decirles también a todos ustedes que también les mando saludos. Siempre va a haber saludos para los nuevos venezines. Y en esta ocasión hay muchos venezines que tengo que saludar. Entre ellos, los que nunca he saludado, es a mi prima Isabel, nunca le mando saludos. También a la mamá de Angel, nunca le mando saludos. Bueno, sí, pero tenía ya mucho tiempo que no le mandaba saludos. Hola, mamá de Angel. Hola, mamita. Así es, también un saludo muy, pero muy especial, obviamente. Ah, ay Dios, me he olvidado el nombre. Ah, sí, Ari Rojas, ¿se llama así? Así es, es un suscriptor tan buena onda. Sí. Y me alegra saber de que ya sé qué género es, que es un chico. Y bueno, te mando saludos, Ari Rojas, por ser parte de este sueño, por ser parte de un nenecín. Gracias. Gracias, de verdad, Ari Rojas. Ha sido también un gran apoyo y también un miembro muy importante de esta comunidad, que son los nenecines. Te enviamos todo nuestro cariño y nuestro aprecio. Así es. Y también le mandamos saludos a Kenia, esta chica rusa que nos sigue. Un besote, Kenia. Un beso. También le mando un saludo muy especial a la doctora Alma, que ya es una nenecina. Doctora Alma, muchas gracias por vernos, por suscribirte. También le mando saludos a Nico, que fue el primer nenecín. Un saludo, Nico. Disculpen la licuadora. También le mandamos un saludo a mi tía, a mi tía Carmen, a mi tía Nuria, a mi tía Vero, a mi tía Lupita, a mi madrina Lupita, a mi madrina Lupita 2 también. Le mando un saludo muy especial. También quiero decirles también que no vayan a pensar que ustedes no son importantes para nosotros. Ustedes son una parte vital de nuestro mundo de nenecines, porque sin ustedes esto no podría ser posible. Así es. Ustedes son como también parte de nuestra familia, así lo considero yo, porque a mí me gusta también lo que son las personas, interactuar, conocer personas distintas, distintas formas de pensar, distintas formas de ser, personas de otros lados. Y entonces, pues es algo que dicen que me me cabe. Así es. Sobre todo esperemos que algún día podamos conocerlos a todos ustedes y disculpen. Ah, también quería decirle también Mi Pequeño Pie, un nuevo canal que se suscribió a este canal. Mi Pequeño Pie lo recomiendo ampliamente. Es un canal de una chica y la verdad sus videos son fantásticos. Sí. Me encantan. Contenidos. Exactamente, son muy bonitos. Y bueno, espero algún día tener una colaboración con ella también. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Es como un comunicado para todos ustedes. Este domingo va a haber un video, sí que sí, obviamente se los propietemos. La review, no sé qué review sea, déjenle en los comentarios qué review yo les gustaría. O sea, pero les vamos a decir qué muñecos tenemos. Collector, Barbie Fashionistas, Barbie Made to Move, Monster High y las colecciones que próximamente vamos a tener, espero en Dios, que es Enchantments. Que esas son las colecciones que Ángel le gustó. Me gustan y que me gustaría llegar a tener toda la colección de Enchantments. Y todos sus sets, todos sus accesorios, sus mascotas, en fin. Creo que son unos juguetes muy lindos la verdad. Así es, sobre todo porque tienen una mascotita muy tierna y muy adorable. Sí. Y que obviamente sería padre enseñarles. La noticia del dulce va a parar, los amigos de Ares va a parar, pero las noticias del dulce, eso sí, las vamos a tener próximamente. Quiero decirles también a los nenesines que espero conocerlos, que nos comenten qué les gustaría ver de nosotros. No les prometo que hagamos retos porque la verdad yo no soy de retos, pero bueno. Y también les tengo una última sorpresa. Les tenemos un futuro especial de 150 suscriptores. ¿Verdad? Así es, ya esperemos que en un futuro lleguemos a tener 150 nenesines, que son 150 nenesines que obviamente los vamos a querer, los vamos a amar. Y que siempre, siempre, siempre están en nuestros pensamientos. Ángel y yo estamos muy al pendiente de sus comentarios, de todo lo que nos sugieren. O sea, esperemos que podamos cumplir también con las reviews que ustedes quieren ver. Y bueno, ¿algo que quieras mencionar, Ángel? Como anexo, les tengo que decir también que durante el especial 150 suscriptores será como un pequeño cumpleaños. Ya que les presentaremos un pequeño pastel en el que será un cumpleaños no solo de nosotros, sino de todos los 150 nenesines del canal. Así es, haremos un directo con los 150 nenesines que ya nos están siguiendo. Es un directo, disculpen mi nombre, pero bueno, en el que espero algún día de verdad verlos, conocerlos, darles miles de millones de abrazos. Y no sé, espero que no les haya aburrido este video. Lamentamos mucho de corazón que no haya una review en sí. Pero créanme, vamos a acomodar nuestros espacios, nuestros tiempos, para poder obviamente darles algo de calidad. Y bueno, sin más que decir... Yo soy Ángel. Y yo soy Saif. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.